Hola, soy Jonathan Méndez, soy creador del Centro de Entrenamiento y Terapia Física Functional Health. El día de hoy te voy a platicar un poquito de ejercicios específicos para la zona lumbar. El área lumbar está conformada por la zona del core, que está especificado por el recto abdominal, transverso del abdomen en la zona anterior del cuerpo, la parte lumbar, la parte dorsal y los multifilos, que son músculos específicos para fortalecimiento y estabilidad de la zona lumbar. El día de hoy te voy a platicar un poquito de dos aspectos fundamentales, cuando se previene una lesión en el área lumbar o cuando ya estamos en el proceso de tratado del tipo de lesión. El primer ejercicio que vamos a demostrar es para liberar la zona lumbar, la zona que está en medio de nuestro cuerpo. Vamos a tener las bravas atrás, flexionamos juntamente, agarramos la parte de las rodillas, mande la cabeza hacia enfrente, tres segundos y liberamos suave, atrás suave el movimiento. Respiro profundo, suelto el aire y cuando suelto el aire encojo las rodillas y llevo la frente a las rodillas. Debemos mantener los pies a la anchura de los hombros, las rodillas a la anchura de los hombros, tratamos de no meter las rodillas porque si no se va a desequilibrar nuestro cuerpo. Y las manos, palmas de las manos bien apoyadas en el suelo. A la indicación, respiramos profundo, soltamos aire y liberamos. Ahí listo, estamos liberando la zona pélvica. Respiramos profundo y subimos. Bien, mantenemos. Tenemos que mantener el arco hacia abajo que nos permita tener la elevación completa de nuestro cuerpo. Liberamos la zona de los multifidos, tres segundos, regresamos hacia abajo. Bien. Bien, y colocamos nuevamente nuestra zona pélvica. Empezamos tres segundos, respiro hacia arriba. Eso es, mantenemos. Y regresamos hacia abajo. Eso. Vamos a colocar los codos a la anchura de los hombros. Palmas de manos hacia abajo, la espalda recta. Bien, y la cabeza hacia enfrente. Nos vamos a levantar en la punta de pies y los pies a la anchura de los hombros. La elevación. Mantengo. Esto me va a permitir generar un desequilibrio y fortalecimiento estático. Es como si generamos un puente directamente para nuestro fortalecimiento. Nos vamos a empezar a cansar un poco y a generar un poquito de movimiento. Eso quiere decir que nuestros músculos están trabajando. Es un ejercicio isométrico. Porque es una contracción que no ocupa movimiento y la tonificación muscular es adecuada. El siguiente ejercicio vamos a enfocarnos directamente en la liberación de toda la espalda, desde la zona baja hasta la zona cervical. La diferencia del ejercicio anterior o el ejercicio de plancha es que en esta posición nuestros pies no están colocados en el suelo, sino están completamente extendidos. Trabajaremos de la zona media a la zona superior. Nuestras manos, palmas de las manos van pegadas al pecho. Bien. Y nuestros codos van atrás. Vamos a hacer un pequeño impulso para llevar todo el arco hacia arriba de nuestro cuerpo. Y la cabeza se va a liberar. Bien. Listo. Hacia arriba. Liberamos. Tres segundos. Suelto aire y bajamos. Eso es. Suave. Extiendo brazos para liberar toda la tensión de la espalda. Relajamos toda la tensión de la espalda. Tres segundos. Regresamos nuevamente. Elevación. Y regresamos abajo nuevamente. Es importante mantener la zona de respiración. Porque ahí nos va a permitir una buena contracción, buena nutrición de nuestro músculo, tanto de oxigenación como de nutrición de proteínas. Vamos a elevar la parte de las piernas apuntando nuestra punta de los pies en el suelo. Elevamos las piernas juntas, separados más de la anchura de los hombros. Bien. Nuestras manos están a la anchura de los hombros con los brazos bien extendidos. Y nuestra cabeza está recta. Ni muy arriba ni muy abajo. Está recta para que no haya tensión en la parte cervical. Eso es. Al momento de subir no hay que flexionar la parte de las rodillas. Siempre mantenemos completamente extensión. Y el error fundamental es flexionar la parte de los codos. Debemos mantener siempre la extensión de los codos para tener una buena contracción, una buena relajación en la parte lumbar. Una vez más. Sin flexionar los codos. Ahí. Eso es. Parte de contracción. Y relajamos. Abajo. Eso es. Estiramiento de la zona lumbar. Estos ejercicios son sumamente fáciles. Los puedes realizar directamente en tu casa o en algún centro de entrenamiento. Igual te invitamos aquí a Puncho Energer, que es un centro de terapia física y entrenamiento especializado. Acude con los profesionales para que tengas un buen resultado. No, no, no. ks